Peleaba allí la pelota, Araujo le viene a dar una mano, a dar un muñeño, esto tiene que recostar, se va a hacer para Marinho tocando, casi para Matías Viña y este juega para Sebastián Cáceres, Cáceres que se va a apoyar con Maite Hernández, Marinho para Hernández, Hernández va a tocar más atrás para el rollón, no, prefira Marinho por el sector izquierdo, Marinho jugando otra vez para Matías Viña, no, deja pasar, allí se veía el Uruguay, miren a Marinho por este lado para Araujo, Araujo se hizo el camino, la tirada por el medio, ¡continuele! Marinho, 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 Mar Un golazo de Uruguay, verticalidad y buen juego asociado. Primero Max Araújo para buscar el pase hacia el área. Muy bien de la Cruz para dejarla pasar. Darwin Núñez estaba atento. El movimiento que hizo el número 7 de Uruguay la devolvió notable. Núñez para Nico de la Cruz que definió zurda contra pierna. Nada que hacer para Brian Cortés. Se pone en ventaja la Celeste en el Centenario. Magnífica conjunción de los de arriba. Allí apareció notablemente Araújo. Lo puso en carrera notable de la Cruz. La dejó pasar Darwin Núñez se la devolvió. Y notable la definición del Nico de la Cruz. Gana Uruguay. Se juntaron los de arriba. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88-1. La pelota que la tiene Maripane. Vamos a jugar dos minutos más a 0.47. Acá venía la pelota para Darwin Núñez. Núñez que viene jugando la pelota larga para Pelísteri. Se va a ir a perder de la febrera. Abraza que le costaba lo que va a corresponder para la selección trasandina. Él sale de hace Gabriel Chávez que viene jugando para su arquero Brian Cortés. Sale con un zaguero fuera de los límites del área. Le va a afluir tanto la pelota para el jugador del Mónaco. Guillermo Maripane. Y este viene jugando para Sepúlveda. Sepúlveda que va jugando la mecha en corto. Allí está pidiendo la pelota a Núñez. Núñez que toca otra vez la pelota más atrás para Gary Vogue. El jugador del Vasco de la Gama. Allí aparece el número 3 Maripane y juega para Suazo. Suazo con la bocha. Suazo queda otra vez para Maripane. Y este toco otra vez para Gary Vogue. Luego el que va tirando la pelota para Aravena. Aravena que pierde. Y va de la cruz. Y pone primero al negro. Y va de la cruz. Y se anima. Y juega al medio. ¡Regalame una bomba! ¡Bomba! 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 Y voló, voló. ¡Déjelo! ¡Déjelo que volve! ¡En la noche del centenario! ¡En el pájaro! ¡Que se hizo el cone del centenario! ¡Gárgane una bomba bárbara! ¡La pisa abajo en la ratonera! gana Uruguay y se fradea 10 a 0 otra vez de la cruz y no protagonista en un gol celeste en este caso el número 7 que lo vio muy bien a Federico Valverde que estaba suelto, ahí en la frontal del área hizo un gran enganche dejándolo pasar al marcador chileno, luego remató con su pierna derecha cruzado nada que hacer para el bordameta del Colo Colo de Chile, Uruguay que gana 2 a 0 en el estadio Centenario y en este momento es más que justo con el trámite del encuentro notable otra vez apareció Nicolás de la Cruz la cambió muy bien para la entrada de Valverde y este la cruzó en forma sensacional para decretar el segundo gol y darle un golpe de knockout prácticamente al conjunto chileno casi al término de esta primera parte, golazo de Uruguay para mí, Nicolás de la Cruz la figura notable definición de Federico Valverde no escuche fútbol, disfrútenlo 88 a 1 sí, va a ingresar con la número 16 Matías Olivera en Uruguay a ver la contra a ver la contra pajarito Darwin 1 2 2 De los 7, Nicolás de la Cruz, se sube al podio, notable Valverde, notable Núñez, le puso la rúbrica, Nicolás de la Cruz, Uruguay, 3-0. ¿Qué juego se puede hacer con el 3? ¿Cuál es el ala que es tela? El tercero en Uruguay se ejecutaron los tres mejores del partido, Valverde primero, que lo habilitó muy bien a Darby Tunias, un centro excelente a la carrera, para que simplemente la tenga que empujar Nicolás de la Cruz, que me parece que ha hecho su mejor partido con la selección absoluta de nuestro país, un merecido premio para un futbolista que tiene grandes condiciones, y ahora se cumple el mandamiento, la Triple G, gana Gusta y volea, 3-0 Uruguay ante Chile en el Estadio Centenario. Se juntaron los del podio, lo habíamos anunciado con Franco, eran las tres figuras, esta noche de Uruguay apareció notable Federico Valverde, gestor del fútbol en la mitad de la cancha, lo puso en carrera a Darwin Núñez, que apareció otra vez por la banda izquierda, metió una pelota filtrada, se corrió por el área chica y apareció el goleador de la noche, Nicolás de la Cruz, para ponerle la frutilla a la torta, segundo de su cosecha, tercero de Uruguay. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1.